¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio de ideas que innovan. Seguimos trabajando para esos baby shower y esas ocasiones especiales donde nuestros bebés son los protagonistas. Por eso hoy vamos a trabajar un cubo decorativo en globo flexia. Aquí les dejo la lista de materiales. Muchas veces la preocupación cuando tenemos eventos especiales con nuestros bebés es que no sabemos cómo los vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar un cubo donde nos va a servir para ponerlos en una mesa, para hacerlos en una guirnalda y colgarlos. Para esto vamos a trabajar con globos milfiguras. Y vamos a hacer que dos globos milfiguras los vamos a cortar por la mitad. Las dos partecitas que tienen colita no importan. Estas dos partecitas que están cortadas les voy a hacer un nudo en la parte del final. Esto con la intención de que el aire no se salga. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar mi inflador y voy a inflar mi globo, mi globo principal, dejando cuatro dedos sin inflar. Y voy a inflar mis otros cuatro, casi completos, dejando una colita sin inflar. Así. Y voy a amarrar. Uno. Vamos a inflar realmente solo tres. Dos. Y tres. Para iniciar vamos a contar ocho dedos. Y vamos a hacer nuestro primer pliegue. Importante. Cuando vayamos a trabajar vamos a mover el aire. Y vamos a hacer nuestro primer pliegue. Vamos a medir. Vamos a hacer el segundo. Abrimos. Medimos. Aquí se nos desmarcó. Vamos a volverlo a hacer. Cuatro. Ocho. Medimos. Abajo. Otra vez. Subimos. Nuevamente. Aquí. Y en la parte de abajo voy a hacer lo mismo. Y aquí con el final voy a amarrar. Siempre lo paso para que no vayamos a tener problemas después de que se nos vaya a soltar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar otra vez la medida. Voy a pasar el aire. Voy a tomar la medida. Esta va a ser mi medida. Y de los otros tres voy a amarrar los que tenía inflados antes. Por eso solamente necesitábamos tres. Porque acá nos va a sobrar de uno. Voy a tomar y voy a amarrar sobre cada uno de mis extremos. Para amarrar subo el aire, oprimo en la parte inicial y aquí voy a pasar mi nudo. Un, dos, y el tercero finalmente. Voy a amarrar y acomodo. Ya tengo los tres y el inicial. Voy a empezar a tomar la medida de uno. Y vuelvo y la tomo, dos. Y con el siguiente vuelvo y tomo la misma medida. Voy a medir. Así. Y aquí voy a entorchar los dos. Aquí ya me va dando la forma de mi cubo. ¿Listo? Aquí ya tengo la siguiente parte. Solamente necesito esta. Entonces, mido, parto, subo, subo, medimos. Y giramos. Y ya tenemos otra parte. Aquí ya tengo la parte de acá y de acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Vuelvo. Tomo medida. Mido. Subo. Tomo medida. Y aquí. Corto. Y este simplemente lo que voy a hacer es traerlo hacia esta parte. Y aquí lo voy a amarrar. Entonces, lo puedo hacer con el que me quede más cómodo hacerlo. En este caso, el más largo es más fácil que yo lo pueda manejar. Corto. Y es más fácil. Ya tengo mi cubo. Tengo que quitar los excesos y darle terminación. ¿Cómo lo hago? Vengo por debajo y con el sobrante, jalo. Y retiro el exceso. Lo mismo acá. Corto. Con el sobrante, doy un giro. Y acá, amarro. Y corto. Con este igual, corto. Doy un giro. Y en la parte de atrás. Hago el amarro. Halo. Y corto. Finalmente, el último extremo. Y lo voy a cortar. Y aquí tengo mi cubo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Rellenarlo para que se vea más estable. Lo que voy a hacer es tomar un globo blanco o del color que ustedes prefieran. Y lo voy a inflar. Dentro de mi cubo. Hasta que mi cubo quede totalmente lleno. Lo voy a ir aplanando y acomodando para que se vea llenito por todos lados. Entonces, si veo que le falta un poco de aire, corrijo y vuelvo y hago lo mismo. Voy a amarrar. Y lo que voy a hacer es empezar a correrlo de tal forma que el nudo quede escondido. O en alguno de los extremos, como lo voy a hacer acá. O con alguna de las partes de afuera. Aquí ya no se ve. Y lo acomodo. De esta forma, yo tengo un cubo con el que puedo hacer cualquier decoración. Donde puedo hacerle dibujos en las partes de afuera. Para hacer decoraciones para nuestros baby showers. Es un trabajo muy fácil de hacer. Es algo que sale muy económico y se ve vistoso ante los ojos de nuestros invitados. Espero que les haya gustado este proyecto. Recuerden seguirme en mi fanpage Diversiones de American Eventos. O arroba Karina Hostos en Instagram. También entre mientras muchos más tutoriales en Hogar TV Channel. Hasta la próxima oportunidad y un beso. Chao. Chao.